¿Sentiste alguna vez que algo falla en la comunicación con tus pacientes? Que desde tu punto de vista diste toda la información necesaria, pero que igualmente hubo un cortocircuito que generó consecuencias negativas en los tratamientos y finalmente en la salud del paciente. ¿Qué rol crees que juegan las emociones y la empatía en la relación médico-paciente y en los tratamientos? Soy Nicolás Cohen, soy coach, pedagogo teatral y te invito a un taller vivencial en el cual trabajar sobre estos aspectos de una manera práctica y así incorporar herramientas simples pero efectivas para mejorar y optimizar la comunicación con tus pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!